¿Trabajo? Trabajo no es ser una gran actriz. Trabajo es lograr que mi hijo se bañe. Ser velador no me cuesta ningún trabajo. El verdadero trabajo está en entender por qué mi hija tiene tantas pesadillas. Para mí el trabajo no está en cambiar las sábanas, está en ver que mi hijo sigue mojando la cama. Ser un buen contador no tiene ningún trabajo. El trabajo es ver que mi hija sigue bajando de calificaciones. Ser asistente del doctor no es ningún trabajo. El trabajo está en convencer a mi niño para que el doctor lo revise. Para mí no es tratar con pequeños proveedores, sino entender por qué mi hija juega sola. Para mí el trabajo no es hacer obras de arte, sino lograr que mi hijo coma. Para mí el trabajo no está en contar cuentos, sino en hacer que mi hija duerma con la luz apagada. Trabajo para mí no es mantenerlos callados, sino entender por qué a Miguelito le cuesta trabajo sentarse. Trabajo fue el que nos costó aceptar que estos eran síntomas de abuso sexual. Que a ti no te pase lo mismo. Si deseas más información, consúltanos. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.